Claro y directo, hoy como siempre voy a estar con ustedes hasta las 9 de la mañana. El Premier acaba de dar declaraciones realmente interesantes y básicamente el Congreso de la República tiene entre manos un proyecto que pondría en la cárcel a más de un invasor e incluso con penas draconianas como cadena perpetua. Pero en otros instantes es necesitar recordar a aquellas personas que tienen la mala costumbre de ir e invadir terrenos ajenos, terrenos que no son de sus propiedad, las leyes de aprobarse esto en los próximos días, realmente sería lamentable tener que el Poder Judicial, una vez capturados, tenga que condenarlos a cadena perpetua. Bueno, esto resulta un tanto interesante a estas alturas de nuestra existencia, por la vez de que hemos visto que grandes terrenos han sido invadidos por personas y nunca han sido condenados o han llegado a la justicia. Dentro de eso también el Congreso intenta aprobar temas más drásticos, leyes más drásticas a los delitos como narcotráfico, corrupción de funcionarios. Lo que le faltó al Congreso debía decir de aquellos seres humanos que delinquen, que hayan cometido un delito administrativo, nunca más tendríamos que tenerlos en algún cargo porque ya sabemos de que podrían llevarse parte o hacer una serie de cosas negativas. Hoy vamos a hablar del tema, más adelante vamos a hablar del tema y analizarlo porque es un tema verdaderamente interesante. Ayer, mientras hacíamos el programa, falleció el periodista Rubén Lisigurzi Portominsky. Y me llena de sorpresa a la fecha de que ningún medio de comunicación, esa colección del diario Ahora queda cuenta a grosso modo y otros medios, excepto el Canal 47 que lo ha tocado profundamente. Y hoy vamos nosotros, voy a mostrar un audio, vamos a escuchar un audio en el transcurso del programa donde Martín Flores Vázquez, el periodista asesino, que está muy ligado al Canal 5 y también al gobierno regional, donde él prácticamente anuncia la muerte de este periodista. Suelto de huesos, Flores Vázquez dice de que vaya buscando dónde va a descansar en paz Rubén Lisigurzi. Y esto sé que me ve en el Poder Judicial, sé que me ve en el Ministerio Público y la Policía. Hay un silencio sepulcral que intentan hacerlo pasar como si hubiese muerto un perro, como si hubiese fallecido alguien que no merece reconocerlo por sus cualidades intelectuales. Nunca fui amigo del señor Lisigurzi. No simpaticé en muchas cosas. Alguna vez me referí a él sin mencionar su apellido, porque dije de que ya había caducado y que debía más bien guardarse sus cuarteles de invierno. Eso fue lo mucho que habría dicho en algún momento. Pero hoy en día, ahorita, ahorita, no sabemos si lo están velando, si los que lo han traído, porque se sabe perfectamente quien lo trajo acá a Pucalpa, ha sido el señor Benzaquén, dueño del canal 5, del canal 6, del canal de Vídeo Oriente, quien lo trajo para reforzar el canal, porque era un canal que se iba, y cada vez se está lleno de empicadas, porque cada mes que tres veces que ponen, y tenían a Lisigursky como una especie de paladín del periodismo. Hoy en día, estos señores están haciendo los chuecos, los huecos. No hay absolutamente ninguna versión. No han sacado a relucir, por lo menos, una pizca de humanidad y decir, descansen en paz, el sentido pésame, ver qué hacer con él, dónde lo van a velar, lo van a trazar a la lima, dónde lo van a enterrar. Allí era hasta las altas horas de la tarde, sus restos permanecían todavía en la morgue. Yo tengo imágenes de esto. Vamos a ocuparnos ampliamente con relación a este tema. Y acá, chispas, me surge algo, 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 algo hay aparte de esta muerte. Algo existe. ¿Por qué Martín Flores Vázquez habría dicho que vaya buscando el dónde se va a enterrar este señor, para que no esté mendigando aquí en Pucalpa? Ustedes saben que esta persona de Martín Flores Vázquez ya mató, mandó a matar a un periodista. Y a nosotros nos tiene amenazados, aunque él diga que no. Nos tiene amenazados a Víctor Valdés, a Paul Garay, a Juan Mediacrés. Nos tiene amenazados, ha dicho incluso que uno de los tres debe morir, debe morir cuanto antes. Lo que ha motivado que guardemos la seguridad del caso. Y lo tenemos siempre, lo tenemos informando a ustedes. Martín Flores sabía que iba a morir ya, dice Gursky, porque él dice en sus declaraciones, ahí está el audio, hoy día vamos a escuchar, él dice que vaya comprando su ataúd, que vaya comprando su tierra donde le van a enterrar, etcétera, etcétera, porque le han quitado el chuponeo, también dice. El audio es revelador. No será que Martín está metido en el asunto, le han envenenado, le han causado una muerte. ¿Por qué no sería prudente? Esto hay que hablar con los familiares en Lima, porque él es natural de Uruguay, el natural de Uruguay ha venido acá al Perú, a Lima. Tengo entendido que ha trabajado con Chisera Valcarce, en Panamericana Televisión, posiblemente le traen acá a Pucalpa, y trabaja en Vídeo Oriente. Y finalmente, ¿cómo termina? Lo han traído, lo han abandonado, lo han dejado votando su suerte. La última vez que lo vi ha sido con Humberto Villamacías, una mañana que caminaban por el Girón Sucre, él con su bastón, y Humberto, quise saludarle, quise saludarlos, porque ya sabíamos de la pelea que había existido, y lo echaron del Canal 5, tengo entendido, por cosas de dinero. Yo soy Wagner Villacrés, este es el programa Clar y Directo. No se pierdan el revelador audio, donde el asesino Martín Flores Vázquez anuncia la muerte de Rubén Lisigursky. Ya regresamos, no se muevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!